Hoy vamos a salir, yo te voy a invitar Una rica cerveza te voy a preparar Una miche, 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 michela Una miche, 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 michela Bien helada, muy sabrosa michelada Bien helada, michelada, michelada Bien helada, muy sabrosa michelada Bien helada, michelada, michelada Y siguen los cadereos ¡Rico mamacita! ¡Móvenlo! ¡Teleplaco! Hoy vamos a salir, yo te voy a invitar Una rica cerveza te voy a preparar Una miche, 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 michela Una miche, 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 michela Bien helada, muy sabrosa michelada Bien helada, michelada, michelada Bien helada, mi sabrosa, michelada Bien helada, michelada, michelada Y con ese pasito amanecemos Así, así, así Así me gusta a mí A mí también Bien helada, mi sabrosa, michelada Bien helada, michelada, michelada Bien helada, mi sabrosa, michelada Bien helada, michelada, michelada Y esto va Hasta el principio viejo Gózala, riqui Y este es el favor Lapo Música 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 Música